Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El desafío en materia de gobierno abierto es que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas generen diagnósticos que sean utilizados en compromisos puntuales para resolver algunos problemas que aquejan a los ciudadanos, afirmó el comisionado del INAI Joel Sala Suárez. Y eso es lo que busca el gobierno abierto, que con la información que ya existe y que tienen que generar las instituciones públicas, cómo la ciudadanía se apropia de ella e inicia un diálogo real con las autoridades públicas para, como lo decía hace rato, quitarle el monopolio en la definición de los problemas públicos y a su vez establecer las soluciones. El comisionado participó en el panel Resultados Diagnóstico Base de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, que se llevó a cabo como parte de los trabajos del foro Retos y Perspectivas para el Gobierno Abierto en la Ciudad de México. Seguimiento a resultados Métrica de Gobierno Abierto, organizado por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, en donde precisó que 23 entidades federativas se han adherido a estas iniciativas, entre ellas esta entidad. Creemos que el ejercicio local de gobierno abierto puede ser una oportunidad para tratar de demostrar en los hechos que sí es posible construir una nueva forma de relacionarse entre poblaciones y autoridad y que juntos, con resultados concretos y puntuales, poderle dar una nueva revitalidad a nuestra democracia. Salas Suárez, quien es coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto del INAI, comentó que la capital del país es la entidad que tiene mejores capacidades institucionales, tanto en materia de transparencia como en participación ciudadana, de acuerdo con resultados de la métrica de Gobierno Abierto 2017 que realizó el CIDE en colaboración con el INAI. En el evento participaron la comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, Norma Julieta del Río, el comisionado ciudadano del InfoDF, David Mondragón y Diego Emilio Cuesi, del Laboratorio de la Ciudad de México. Como moderador fungió el comisionado del InfoDF, Alejandro Torres Rogelio. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.